Hola, bienvenidos a mi canal La Cocina de Geno. En esta ocasión les voy a presentar como preparar un postre o unos snacks o un antojito o como le gusten llamar. Es un postre muy rápido de preparar y muy fácil, que son unos triangulitos de buñuelos. Y para preparar estos triangulitos de buñuelos, voy a estar necesitando unas 8 o 10 tortillas de harina, una cucharadita de canela y un tercio de taza de azúcar. Ahora, también vamos a estar necesitando aceite necesario. Yo aquí tengo 2 tazas, 2 tazas de aceite, las cuales vamos a estar poniendo a calentar en una olla. Y aquí ya puse la olla a calentar a fuego medio. Ahora le voy a estar vaciando las 2 tazas de aceite. Y lo vamos a dejar calentando. Mientras vamos a ir a partir las tortillas de harina. Pero antes de partir las tortillas de harina, voy a estar mezclando aquí el azúcar. El tercio de taza de azúcar. Y la cucharadita de canela, la vamos a mezclar muy bien. Así la vamos a mezclar todo. Que quede bien mezclada la canela con el azúcar. Aquí ya terminé de mezclarla y así quedó. La vamos a hacer a un lado y mientras vamos a partir las tortillas. Y lo primero que voy a estar haciendo aquí con las 8 tortillas de harina, es partirlas por la mitad. Ya una vez que las haya partido, les doy vuelta. Y las vuelvo a partir por la mitad. Y así ya quedaron los triangulitos de tortilla. Listos para irlos a freír. En el aceite caliente. Y como aquí ya se calentó el aceite. Ahora voy a estar friendo los triangulitos de la tortilla que corté. Vamos a poner unos 3. Y los vamos a dejar freír. Les vamos a estar dando vuelta para que se fría bien por los dos lados. Aquí ya se está empezando a dorar un poquito por los bordes. Ya casi están, les falta muy poquito. Si miran aquí ya se ven que ya están casi. Ya ustedes los pueden dejar, depende de lo dorado que los quieran. Estos ya están. Ya los voy a estar sacando. Si ven aquí ya se ven bien doraditos. Los vamos a estar poniendo aquí para que se escurran. En una charola con servilletas de papel para que se les escurra el aceite un poco. Y vamos a poner otros a freír. Y así continuamos friendo los codos hasta que terminemos. Y aquí ya terminé de freír todos los triángulos de las tortillas. Aquí ya están los triangulitos de buñuelos. Ahora lo que estoy haciendo ya es ponerle el azúcar y la canela. Les ponemos un poquito aquí encima. Les ponemos al gusto. Y los vamos acomodando y así le vamos poniendo a todos. Y como todavía están tibios, se le pega muy bien el azúcar con la canela. Y aquí yo ya terminé de ponerles el azúcar con la canela a todos los triángulos de buñuelos. Y así quedaron nuestros buñuelitos en triángulos. Y yo lo voy a estar acompañando con una taza de chocolate. Aquí ya tengo mi taza de chocolate. Ustedes lo pueden acompañar con lo que gusten. Ya sea con café o así solos o con un chocolatito caliente. Y aquí yo estuve preparando ocho tortillas nada más. Y esta fue una forma muy fácil y rápido de preparar. Un antojito como cuando uno quiere algo dulce. Espero y se animen a prepararlos. Y muchas gracias por acompañarme. Y si les gustó, compártanla con amigos y familiares. Y suscríbanse a mi canal. Ahora vamos a probarlos. Así se ven y están bien crujientes. Y ven aquí hasta se rompió bien fácil. Está muy rico. Y luego con el chocolate caliente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!